Hola, que onda mis amistades de YouTube, se reporta la chavalina Flor de Tabasco, la única, la auténtica, la original, muy bien Ay que cota, acomódense en familia, ya saben, ay es que acá hace ratito me presumen que tenemos en la pantalla plana Que esto, que el otro, que si de 50 pulgadas, ya no te dicen de esas de que da el gobierno Te dicen que de 50 pulgadas, 60 pulgadas o de 100 pulgadas Y te ven en 4K, como en HD, como en 4D, algo así, en dimensiones Este vine aquí a casa de mi amistad en Reyes Hernández, primera sección de Comalcalco Tabasco Y vamos a guisar, ya saben a chavalina sale de lo mismo, pero ahora sí una carne molida bien jugosa con harta papa Ve, para que llene su arroz, voy a hacer, voy a cocinar todo bien bonito, al fuego, a la leña Ya saben, vamos a ganar tiempo, pongo la sartén, ve, 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 como tizna, todo ahumado, eh, que cota, ve Deja que se empiece a secar ahí Ya saben que yo le aviento lo que es el tomate enterón Enterón se lo aviento para que suelte jugo A mi licuado no me gusta echárselo Disculpen si ando melenuda, pero venía yo recién bañadita Este, fresca, como una lechuga resplandeciente Y pues el cabello no se me fuera a apestar Mientras Y es que como acá no hay señal, por eso no puedo hacer en vivo Pero yo quiero mostrarles a ustedes De las riquezas que hay acá En Reyes Fernández En Reyes Trujos ¿Qué le dicen? Vean nada más Qué cota Qué ricura Todo esto se lo voy a vaciar A la carne Igual el chile morrón A ver ustedes, amistades, comenten cómo cocinan la carne molida Qué le ponen, qué mejor le echan Cuéntenme Ya saben que cada cabeza es un mundo diferente Ustedes que son amas de casa, reina del hogar Ay sí De milagro no he llorado Porque, ay, no le he echado ya aceite Tantito aceite a la cacerola No tanto Le voy a poner la carne molida A todo lo que era Les digo que me pongo a platicar Y se me olvida Las cosas que estoy haciendo Pierde los libros La chabolín De verdad Aquí en las comunidades Lo que hacen es que la misma basura La vuelven a quemar adentro Lo que sea plástico Las cáscaras de huevo Las bolsas de la sabrita Donde vienen las pastas De todo Igual le quería yo Aquí tenemos ajo para tamulán Y le voy a echar un poquito de ajo En polvo Pero lo voy a meñar Para que no se me vaya a empezar a pegar Porque vieron Y le puse aceite, señoras y señores Pero se está pegando Voy a vaciarle todo este menjurje Para que suelte agua ¿Veis qué? De producción Ya se va a hacer Echándose su carne molida Pero le voy a poner Papa Para que llene Pero en la mitad Por aquí hay también pimienta Con ajo Aquí no Ve, ve, ve Aquí Aunque comen los muchachitos Su guerra verde Son unos trastecitos Que suena así Hay que cortar Espérenme Este es ajo en polvo Lo grande Está un poquito Igual Aquí suena A veces el volteo Será Yo creo que a lo mejor es eso Algún volteo Algún Alguna máquina pesada Yendo por aquí Será que es algún volteo Si es verdad Antes que se me pegue Voy allá Voy acá Una venida Pero no es el volteo Ah Ah bueno Ah si es el volteo Entonces Pues bueno amistades Aquí seguimos en la cocinación A todo lo que da Ah oye Ahí vino el del volteo Este Órale pues amistades Aquí continuamos Producción No andan buscando Ahí va Un muchacho de un volteo Así está la cocinación Al rato le pongo la papa Para que vayan viendo Cómo está el menjurje No se despeguen Estamos en sintonía Ay que cota Ahora si continuamos Porque producción No buscaba de un volteo Entonces yo estoy A medio palo Aquí diría yo A medio ganchete Sigo cocinando La Cómo se llama La carne molida Pero Como estamos cocinando Al fogón Eo Me regala Guaya Mariela Si Ahorita Ahorita te las van a ¿Cómo fue? Ah que voy a cortar Las papas Pero es que la amistad Este cortapapa Cómo le hace Que tiene tanto ¿Verdad? Es tres en uno Tres en uno Este pelapapa A ver Ay cómo fue Ahí está Gracias Ya quedó ¿Así es? ¿O es al revés? Usted Nada más Hágame señal ¿Al revés o así? ¿Hacia acá? No No Es así Así paradito Sí Ahí está Será que con este O el mismo Es que con este Le estoy cortando así O así queda Déjenme Algo va a salir aquí Con estas papas Y no lo voy a hacer Con el cuchillo Amistad Cómo fue Y no te metas A tanto Aunque con el cuchillo Lo que pasa Que se le va Un poco de papa Y pues ni modo No tenemos mucho tiempo Ya este Sí Ahorita te la van a regalar Aquí son unos niños Que quieren guayaba Frutas del trópico De la región De aquí De nuestro bello Tabasco Pero como todos sabemos Son niños Son niños Y los niños Así son inquietos Y pues aunque uno Les diga que sí Que ahorita Pues ahí van a estar Así pasa Así pasa No nos desesperemos Meneo acá Y son dos volteos Y medio Que van a traer De relleno Ya va a haber Para meter Todo eso Voy a tener que Rentar una Carreta Para que sea Más rápido El proceso Oye los perritos Están agotados Pues ahí están Vean mitad Muchos igual Fríen estas Cascaritas de papa Para cuando no hay Más hang hang Y ya con katsu Y no se metan A tanto Será que yo lave La papa La vean Median Juaga Ahorita que yo la Que yo la pique Ahorita que yo la empiece A picar Ahorita que yo la empiece A picar La papa La voy a hacer Así enterona Para que nos viene Porque recuerda Que la carne Pues se consume Yo la quisiera En un trastecito La puedo este Este Esa me pasan Un traste A ver Esa me va a decir La me está En que apuro Me la metí Esto me está ayudando A agravar la amistad Ven como se me van Los pedazones De papa Si Aquí está Por aquí abajo De los platos Ahorita voy a Menear la carne Molida Porque se me va La onda Se me va La onda De la carne Molida Ve y el tomate Todavía está Enterombe Para que lo vean Cómo va Más o menos Ándale Ándale Pásame agua Pásame agua Agua Acá está el agua Hija Acá afuera Yo creo que Le hablan Esa chamba No Deja ya Ahí vamos Ahí vamos Ya vamos Acabando Porque todavía Nos va a faltar Hacer el arroz Pero eso Yo creo Que Más altado Que venga Producción A ayudarme A grabar Que ahorita Le pedí el favor A la amistadita Pero yo creo Que igual Se va a ocupar Y ya me está empezando a pegar Ahora sí Ahora sí le voy A echar agua A la carne molida Para que yo le suelte La papa ¿Con cuál agua? Ahora sí Igual otra vez A la carne molida Ah bueno Ahorita voy a buscar Agua Está tapada con el vasito Agarro otro vaso Para que puedan Agua Agua Saben que se me olvidó Igual traer North Suiza North Suiza Se me olvidó Se me olvidó Traer North Suiza Amistad Vine a las carreras Claro Igual le falta Su cilantro Para darle olor Ya nada más Batallamos Por una papa Bien ricura A ver amistad Ustedes Ahí les vuelvo A preguntar Comenten Cómo guisan A carne molida Para los que van Viendo el en vivo Apenas ahorita Cómo la cocinan Muchos le han de poner Zanahoria Chícharo Elote Le vuelvo a repetir Cada lugar Tiene Este Diferentes formas De guisar Y de cocinar Pero pues Pero pues nosotros A veces A veces A veces Hacemos nada más Así Con bastante Papa Para que llene Porque luego La familia Es numerosa Es numerosa Ahí está Vamos a Lenear Se ve La carne molida La carne molida Miren Andele Ahí está Este Este como Lo agarra Usted Del que está Aquí Lo va Vamos a Cuchar Esta Que hierve Será que es mucho No Lo agarra un pedacito Nada más que como Está hirviendo La agüita Del Del caldito Ah Va a salir Bien colorado Este achote Es del que usted Produce En su Mata De la verdad Ya decía yo Porque se ve Tan natural Porque mucha gente Lo que es el achote Aquí en Tabasco Pues sabemos que Muchos buscan la manera De un sustento Pero para que Les rindan mucho Le ponen harina Le ponen arroz O hasta incluso Plastilina Por eso les digo Se ve la diferencia De un achote puro Que miren Como pinta A la primera Sin necesidad De estarlo Restregando Bastante Miren que precioso El achote De la amistad Esto va a ser Que se pinte La carne molida Así coloradita Miren nada más Que chavocho Y ahorita Les vuelvo a mostrar El achote Este es el achote Esto se usa aquí Para pintar Las comidas Para que queden Así coloraditas A pesar De que ya Le ponemos Tomate Ahora lo que Le falta Es sal Nos falta Tantita sal Y ahora Y ahora sí Hay que Meñar Y hay que Esperar Que esté Miren nada más Ahí agarro Otro colorcito Más coloradito Y bien sabroso Órale pues Amistades Aquí vamos a seguir Y ya les voy a decir Cómo quedó Y cómo va a ser La preparación Del arroz Porque Oigan Espérenme Amistad Se me olvida Le falta El cilantro Para que vean Para que huela Bien sabroso Ahí voy Amistades No se me desespere Este es para Que huela El cilantro Le dé aroma A la comida Este así Se lo he hecho No lo piqué Porque diría Así me gusta Enterón Ahí está Cómo va a saber Esta carne molida Riquicuquis Pues ya saben Amistades Esta es la manera De cocinar Hacia la leña Al fogón Estoy de visita En casa de una amistad Aquí en Reyes Hernández Primera sección A lo grande Y al rato Quién nos va a ver Echándonos la carne molida Con bastante arroz Para que llene La tortilla Y la cocapía Órale pues No se despeguen Que ya verán El final Cómo quedó La presentación Del platillo Órale pues Continuamos Nos vemos Aquí seguimos Pues bueno amistades Aquí concluimos El video Este ya la carne molida Ya va estando Este y pues Todavía voy a preparar El arroz Pero la verdad Me voy a ocupar Y no hay quien Me grabe Por eso estoy grabando En frontal Ya cambié el video Espero le haya gustado Y pues Hoy el video No tuvo unas tomas Que digamos Porque pues no me favorecen Ya ahí me van a decir Que estoy deforme Que esto que el otro Porque me grababan De aquí para abajo No me grababan la cabeza Les digo Donde quiera Hay fallas técnicas Lo importante es Que está La comida En su punto A todo lo que da Esto es lo importante Miren La rica carne molida Con papa Que me voy a echar El janján El tucutucu Órale pues Amistades Gracias por estar conmigo En este en vivo Es que salí a las carreras Pero lo importante Es que llegué Y ya está la comida Órale pues Ya saben No se les olvide Suscribirse a nuestro canal De YouTube Chabolina Flor de Tabasco Y no se metan a tanto Ya saben Donde dice Suscribirse Le pican Y al lado la campanita También Para que lleguemos A esa placa De 100 mil suscriptores De plata Órale pues Y no se metan a tanto Chabolina Flor de Tabasco Éxito a lo grande Cabaret cabaret Cabash pack Órale pues Nos vemos Riquitiqui Saludos Con permoa Besos Ahorita edito el video Para que lo puedan mirar A lo grande Ya saben Disculpen las tomas Pero pues No hubo quien me grabara hoy Porque producción Se ocupó La amistadita Que me estaba grabando Igual se ocupó Y pues se le dificultaba Este grabarme Porque no sabe Más o menos Pues los ángulos De aquí para allá Pero hizo la lucha Y le agradezco Órale pues Nos vemos Desde Reyes Hernández Primera sección de Comalcalco Tabasco Con permoa Saludos Miren nada más Cómo arde El fogón La leña A todo lo que da Para que vean Por lo menos Cómo cuchareo La carne La carne molida Pues buena amistad Órale pues Le voy a echar Tantita agua Porque se está secando Nos vemos Con permoa Y con permoa Saludos Hay mucho calor Mucho calor Mucho calor Y yo aquí bajo En el vapor De este fogón Cuenta que cada infarto La chabolina Embrocada Ya no hizo que Nada Hasta ahí llegó Su carrera artística Órale pues La que no se quiere Despedir La que se despide Despides Porque no se quiere Así estoy yo Pero bueno Tengo que hacer amistades Nos vemos Besitos Con permoa